En los últimos años y especialmente... ...después de la crisis económica y social... ...derivada tras la pandemia del COVID-19... ...se ha hecho evidente un renacimiento... ...de la filosofía clásica como forma de autoayuda. Me llamo Marco García y esta es mi video presentación... ...para la asignatura tecnopolítica... ...del Máster en Comunicación y Cultura... ...de la Universidad de Sevilla 2023-2024. De entre todas las escuelas filosóficas clásicas... ...la que ha cobrado especial protagonismo... ...ha sido la Escuela Estoica... ...fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C. ...pero cuyo principal representante fue... ...el emperador y filósofo Marco Aurelio. Marco Aurelio, al igual que otros representantes... ...de esta escuela como Epícteto o Séneca... ...utilizaban esta filosofía como una guía... ...para alcanzar la felicidad mediante dos ingredientes... ...la virtud y la ataraxia o tranquilidad. Este revival del estoicismo como una guía para la vida... ...a nivel internacional tiene su punto de partida... ...entre los años 2019 y 2020... ...coincidiendo aproximadamente con la pandemia del COVID-19. Y es que el libro Meditaciones de Marco Aurelio... ...se ha convertido en todo un bestseller a nivel internacional... ...del que se siguen sacando reediciones prácticamente cada semana. Como hemos dicho, muchos estudios vinculan esta tendencia... ...a los problemas mentales derivados por el confinamiento... ...y la actual situación de incertidumbre económica. No obstante, también se cree que estaría relacionada... ...con la crisis de identidad masculina... ...surgida a principios del siglo XXI... ...como contraposición al empoderamiento femenino... ...en diversos sectores de la sociedad. Gran parte de este sentir se ha materializado... ...en lo que se conoce como manosfera. Comunidades online para hombres, principalmente foros... ...como es el caso de forocoches en España... ...en los que se recoge cierta desafección... ...que muchas veces deriva en misoquímicos. Respeque al coche. Y... ...tame al coche. Activistas por los derechos masculinos... ...incels o célibes involuntarios... ...divorciados que debaten las denuncias falsas... ...gurús desligues... ...todo cabe en la manosfera... ...concepto que en ocasiones puede volverse algo difuso. Uno de los principales gurús de la manosfera... ...con decenas de libros publicados... ...y charlas colgadas en YouTube... ...que contabilizan millones de visualizaciones... ...es Jordan Peterson. Doctor en psicología clínica... ...ha sido profesor en las universidades de Harvard y de Toronto... ...y se ha convertido en una especie de gurú... ...para millones de hombres. Muchos hombres me preguntan... ...¿puedes ayudarme a ligar con mujeres? Yo os digo no. Yo no te voy a ofrecer mujeres... ...yo te voy a ofrecer nueves y dieces. En eso consiste el curso online personalizado de Don Raba. Peterson es considerado por sus críticos... ...como un telepredicador misógino. Se ha visto envuelto en muchas polémicas. La última de ellas fue con la actriz y directora Olivia Wilde. En su película del año 2022, No te preocupes querida... ...Wilde incluyó un personaje llamado Frank... ...un gurú y líder sectario machista... ...claramente inspirado en Jordan Peterson. ...no te preocupes querida. ...una persona que dice... ...for el director de la actriz... ...olivia Wilde. ...ha un nuevo filme. ...ها una actriz de alguien que dice... ...le que dice que es based on you. ...el que dice ya. ...el que dice que es un hombre. ...como un hombre. ...no mire y a usted. ...y a las personas que... ...enerte ser la actriz que es que... ...el que es la actriz... ...la actriz de la actriz de la actriz... ...el que es una actriz de la actriz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A pesar de que muchos califican a Jordan Peterson como referente del neoestoicismo, esto no es cierto y él mismo se encarga de desmentirlo. Volviendo a nuestro objeto de estudio, que sería el neoestoicismo como una parte de la manosfera que hace uso de la filosofía clásica como manual de autoayuda y como referente para construir una idea de masculinidad, hemos decidido centrarnos en la plataforma YouTube. Hemos elegido los cinco canales sobre el tema en inglés con más suscriptores. The Stoic Community, The Stoic Man Love, Stoic Mind, Stoic Life y Stoic Life Lessons. Y los cinco canales en español con más suscriptores, Valor Estoico, El Jardín Estoico, Stoico Sabio, Diario Estoico y Camino Estoico. Como metodología hemos utilizado el análisis de contenido y para seleccionar las unidades de análisis hemos utilizado un muestreo no probabilístico intencional. Lo que vamos a analizar es la estética audiovisual de los dos últimos vídeos publicados en cada uno de estos 10 canales para detectar sus características comunes. En este vídeo voy a darles tres razones principales de estoico sobre por qué los individuos pueden elegir abstain de engañar en actividades sexuales. El contenido de estos vídeos suele consistir en breves consejos o píldoras de autoayuda. Se sermonea al espectador con advertencias e indicaciones supuestamente basadas en la filosofía estoica de Marco Aurelio, Epicteto y Seneca. Es curioso observar como todos estos canales utilizan la misma voz narradora. Marcus nos recordaría que nuestra primera responsabilidad es de nuestro propio bienestar. Grave y con apariencia de autoridad, que está generada mediante inteligencia artificial. En cuanto a la análisis de los elementos visuales, todos estos vídeos guardan en común la misma estética. Los consejos, supuestamente basados en la filosofía clásica, son ilustrados mediante imágenes generadas claramente mediante inteligencia artificial. Se trata de esculturas grecorromanas idealizadas e hipermasculinizadas, que nos recuerdan más a escenas de la película 300 que a la imagen mental que a priori podríamos tener de un filósofo clásico. En definitiva, podemos concluir diciendo que en los vídeos analizados de estos 10 canales de YouTube se realiza una espectacularización de la filosofía. Una simplificación de conceptos complejos en píldoras de 5 a 10 minutos para ganar suscriptores. Si queremos acercarnos a esta filosofía, que sin duda contiene ideas muy interesantes para nuestros días, lo que hay que hacer es acudir a las fuentes originales, a los textos. Si estos canales ayudan a que jóvenes de hoy en día pidan libros por Amazon de Marco Aurelio, de Séneca o de Epicteto, no lo sabemos. Eso ya sería objeto de otro estudio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.